Después de conocerse el incumplimiento que tuvo el contratista a cargo de la peatonalización de la carrera séptima, el IDU busca un nuevo contratista que se haga cargo del 62% que falta por terminar, es decir, 992 metros de los 1.600 contratados. La inversión de 1.6 kilómetros en la carrera séptima tiene un costo de 40 mil millones de pesos. La obra que se inició en el año 2015 deberá estar terminada a más tardar en mayo del próximo año. La segunda fase de peatonalización de la carrera séptima de la avenida Jiménez a la calle 26 se volvió un tema de priorización para el distrito. Hasta el momento el IDU continúa recibiendo ofertas para conseguir un contratista que cumpla con todas las exigencias legales para la ejecución del contrato. Iniciamos un sancionatorio y lo que viene ahora es tratar de buscar una persona que tenga los recursos financieros para que la puedan terminar. Según la directora del IDU, Janet Mantilla, la obra se contrató en el 2015 y le faltaban nueve estudios para su construcción y fue necesario suspender este proceso. Esperamos antes de tomar decisiones drásticas como la caducidad de este contrato, pues nos interesa a todos los residentes y comerciantes del sector y estamos buscando la solución efectiva para que puedan ceder este contrato a un inversionista que tenga obviamente la capacidad financiera para hacerlo. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se pronunció horas antes sobre el tema. Lamentamos mucho que el contratista de la séptima fracasó, dijo que no tenía recursos para terminar bien la obra, fue sancionado por el IDU. La administración Peñalosa trabaja para iniciar nuevamente obras en este lugar.